Hola amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas. En este tercer episodio de esta serie vamos a hablar de cómo se deben pagar los dueños de corporaciones, tanto corporaciones S como corporación C, que se reportan en la forma 1120 y en la forma 1120 S. Una corporación es una entidad independiente, está separada de sus dueños y es una personería jurídica independiente, así que protege sus activos, tiene responsabilidad limitada. Las corporaciones y las corporaciones S deben pagar en una forma W2 a los dueños que se denominan socios y esto tiene que ser una compensación y debe ser razonable. La compensación razonable se basa en lo que una persona haciendo la misma actividad ganaría en un empleo común o teniendo su propio negocio. Por ejemplo, un médico que trabaja en el hospital gana 300 mil dólares por año. El médico renuncia a su trabajo y abre su propio negocio. En su propio negocio debería tener un ingreso como salario de 300 mil dólares. El ejemplo más básico de compensación razonable más aquí como era empleado no tenía ganancias adicionales. Acá como tiene su propio empleo más la utilidad o profit o ganancia de su negocio. La ganancia de su negocio. Así se contabiliza la compensación razonable. No puede ganar una fracción de lo que ganaba antes. Ahora, si la persona va a poner su propio negocio, ya ha hecho un estudio de factibilidad, un estudio de marketing, de mercadeo para saber si es que es posible vivir de esta opción. Y no puedo decir en el primer año no me voy a pagar salarios porque voy a ver cómo me va. Ya sé cómo me va a ir porque he hecho un estudio real para determinarlo. Bien, la compensación razonable debe pagarse en una forma W2 como servicios prestados por el socio porque está trabajando de una forma activa. Tengo una participación activa tanto en una 1120 como en una 1120 S, una corporación o una corporación S. aquí nuevamente el mismo ejemplo 300 mil dólares de ingreso bruto menos restamos 100 mil dólares de gastos que son ordinarios y necesarios y están conectados con el negocio. Nos da una ganancia hasta este momento de 200 mil dólares. Pero al inicio del año manifestamos que cada uno de los socios que puede ser uno solo o tener socios puede ser un solo dueño de la corporación o ser varios. Suponemos en este caso que son dos dueños y cada uno su ganancia, su salario por participación activa es de 75 mil dólares a cada uno. Ojo que no estamos hablando de empleados, estamos hablando de dueños. Esta clase es exclusivamente para los dueños. 75 mil dólares tenemos un gasto en salarios reportados en la forma W2 como compensación, como gastos, como compensación razonable, 150 mil dólares. Significa que la empresa va a tener un profit, una ganancia al final del ejercicio fiscal de 50 mil dólares, los cuales se van a distribuir mediante el anexo K1 en 50 mil dólares para cada uno de los socios que tuvo su participación activa. Primero va al anexo K, luego de ahí se derriba al anexo K1 según la participación de cada uno. Esto nos quedaría que cada uno de ellos, cada uno de los médicos, de las personas que son dueñas de la empresa, en su forma 1040 van a reportar su W2 de 75 mil dólares, más su K1 de 25 mil dólares. al final va a reportar un ingreso bruto de 100 mil dólares. Sin embargo, como esto es el profit, el K1, aquí puede hacer la deducción del QBI y obtener el 20% de este tramo, de esos 25 mil dólares, para poder llegar al nuevo ingreso tributable. Pero no se olvide que los dueños de las empresas, de las corporaciones 1120 y 1120 S, necesitan tener una forma W2. Entonces, todo este contexto quedaría de la siguiente manera. Anexo C y single member LLC, no W2, porque no son empleados, son los dueños de la empresa, todo el ingreso neto es el ingreso del dueño. Significa, aunque yo saque por partes, pero eso no es un gasto, sino es mi ingreso. Al final, voy a estar sujeto al self-employment tax y al federal tax. Esto es cuando tengo un anexo C o una single member LLC que se reporta en el anexo C. Si tengo una LLC de 2, entonces son pagos garantizados para cada uno, más el K1 que es el profit. Eso es lo que tiene que reportar el profit QBI, no los salarios. Y las corporaciones 1120 y 1120 S deben presentar W2 a los dueños. Se denomina compensación razonable. Si es una 1120 va a tener dividendos como ganancia que no es QBI y si es una 1120 S va a tener un K1 que esto puede reclamar como QBI, como una deducción, como una deducción de QBI. Espero haber aclarado cómo se deben pagar los dueños de los negocios en sus diferentes características. Anexo C, Limited Liability, Forma 1065 o Forma 1120 U, Forma 1120 S que son corporaciones. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Que este video haya sido muy provechoso para usted. Recuerde que todo esto que hemos hablado hoy día de cómo se distribuyen los pagos, usted lo puede encontrar en el póster del conocimiento tributario. Aquí encontrará todo este contexto de conocimiento que le va a ayudar a determinar cómo llevar a cabo, cómo hacer todas las tareas que sus clientes le están encomendando. Muchísimas gracias. Búsquenlo en conocimiento tributario punto com. Nos vemos pronto. Chau.